... ¿Qué tal? Les saludamos, nueve de la mañana. Pueden comprobar imágenes en directo ahora mismo de la Plaza de San Juan de Dios de Cádiz. La lluvia en este momento ha parado un poquito, pero, bueno, la previsión es que siga lloviendo durante esta jornada de jueves, como lo ha hecho durante esta pasada madrugada, que han caído bastantes litros, no solamente en la capital, sino en casi toda la provincia de Cádiz y también, podemos decir que casi en todo el mapa, en toda la geografía de nuestro país. Centrándonos en nuestra zona, hay que decir eso, que sigue la previsión de lluvia durante lo que queda de semana y de la semana que viene, al menos los cinco primeros días, hasta el viernes que viene. Bien, esa es la situación. Estamos en directo, como saben, desde la radio y televisión pública. Les saludamos desde Cádiz al día. Esta cita informativa cada día de lunes a viernes, donde el principal objetivo es, bueno, contarles un poco, en resumen, lo más importante, informativamente, hablando de esta pasada tarde-noche y lo que sigue sucediendo, que van a suceder varias situaciones. Vamos a comenzar ya. 12 grados marca el termómetro. Está la cosa un poquito más fresca que ayer, por ejemplo, que marcaba a esta hora casi los 14 grados. Durante todo el día, como decimos, lluvia, jueves, hoy, día 24 del mes de marzo. Felicidades. En caso de que tenga que celebrar algo, nos unimos a esa celebración, al menos a poner buena cara a primera hora de la mañana. Estas imágenes, estas que vemos ahora, se siguen exigiendo medidas contra la subida de la luz y los carburantes. Concentración ayer miércoles, eso sí, bajo la lluvia, como se puede apreciar. A pesar de esa lluvia, concentración contra esa subida de energía, de carburantes, comisiones obreras, UGT y FACUA, también secundaron en Cádiz esa protesta convocada a nivel nacional. Una movilización para exigir al gobierno medidas que pongan fin también a la escalada de precios de la energía. Lo tendremos en cuenta un poquito más tarde. Ahora, precisamente, sobre la concentración de ayer, bajo la lluvia, vamos a tener ocasión de escuchar algunos portavoces. Y eso es lo que le pedimos al gobierno, que si mañana nos aprueban medidas efectivas por parte del Consejo Europeo, el gobierno debe, tiene la obligación de buscar medidas para nuestro país, de imponer medidas de limitación de los precios. Y que, además, está haciendo que el empleo también se esté deteriorando y se esté perdiendo. Son muchas las empresas ahora mismo que, al elevado coste de la energía, están cerrando o están manteniendo expedientes de regulación de empleo temporales porque son insostenibles. Pero, en la parte de lo que es economía doméstica, esto es insostenible. Y, además, necesitamos, porque no es nada que provenga ahora de la situación que estamos padeciendo, de guerra, crisis, sino que viene de antes. Estamos en un sistema de fijación de precios, de servicios esenciales, que es absolutamente tramposo. Hemos tenido ocasión de escuchar a tres portavoces. Este último, David Cifredo, de la plataforma Facua, y Isma Ortega, de comisiones obreras y también de UGT, a Antonio Pavón. Esto sobre ayer. Para hoy, los transportistas están cumpliendo desde esta mañana, desde las 8 de la mañana, en Pelagatos, en Chiclana, para continuar por San Fernando, entrar en Cádiz Capital, salir por el puente de la Pepa, hacia Puerto Real y al puerto de Santa María, para terminar en la ciudad del transporte. En Jerez harán, además, una parada de 45 minutos para hacer también un recorrido de vuelta nuevamente hasta Chiclana. Más datos sobre todo lo que se prevé en este nuevo recorrido, en esa ya décima jornada de huelga indefinida, al menos es el conocimiento que tenemos a día de hoy. En el marco de estas jornadas, vamos a conocer también, en este caso, a portavoces que tienen opinión que dar sobre lo que sigue ocurriendo, ya digo, diez días después. El tema de los transportistas, cuya reivindicación no seré yo quien critique, eso está dando lugar a que nuestras obras se estén quedando sin material y, consecuentemente, al faltarle este material, estamos abocados, y algunas lo están, a un paro de nuestras obras. Bueno, pues seguimos, suma y sigue. En este caso, protesta por la reducción de las ratios y en contra del recorte en líneas, en colegios, e institutos, jornada de ayer también, precisamente para ellos, sindicatos, representantes también en la mesa sectorial, se concentraban en la Delegación de Educación de la Junta, y se está coincidiendo, además, con la movilización de las escuelas rurales que exigen los mismos medios que el resto de centros públicos. Bueno, pues también tenemos hoy que lamentar, un titular a primera hora moría ayer, Pepe Mena, quien fuera el primer concejal de fiestas de Cádiz en la democracia, perteneciente al Partido Comunista de España, estuvo en ese primer gobierno de coalición socialista con Carlos Díaz. Entre sus logros estuvo la creación de una comisión ciudadana de fiestas y sacar también adelante la cabalgata en el casco histórico. Bueno, pues nuestro más sentido pésame a la familia, a los amigos y al sector político, a Jaditano también, descanse en paz, Pepe. Y hoy a las 10 en previsiones tenemos, se celebrará la Junta de Gobierno, ya saben que mañana hay pleno el correspondiente a este mes de marzo y se adelanta un día antes a hoy jueves ese encuentro de la Junta de Gobierno local. Una vez que se celebre, lógicamente, nuestras citas informativas, daremos a conocer los puntos más importantes aprobados. Eso a las 10. A las 10 también en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Cádiz, el acto que va a inaugurar esa jornada Estrategia Aeroespacial en Andalucía, una actividad que está dentro de ese programa dipoactiva que también organiza la Diputación. Eso a las 10. A las 11 de la mañana, para hoy, se va a proceder a la retirada del escudo franquista que se encuentra en el basemento de la estatua de San Martín. Bueno, pues esto está en la Plaza San José. Y para hoy también, en Diputación, a las 12 y media, anotamos presentación de la tercera edición de Triatlón, Anda Azul, Janda y Sierra. En este caso, nos situamos en el norte de nuestra serranía, en San José del Valle, hacia donde también mandamos nuestro saludo. Poquito también que contarles sobre la situación actual del coronavirus. ¿Cómo está la cosa? Cádiz sigue sumando contagios, pero a un ritmo menor que la pasada semana. Anotamos 216 positivos que se registran por parte de la Consejería de Salud y Familias. Desde Sanidad también vamos a anotar. Se elimina el confinamiento para los leves o asintomáticos. Se elimina el estar confinados. Las pruebas de diagnósticos se van a limitar a mayores, vulnerables y a casos graves. Las mascarillas en interior puede que dejen de ser obligatorias. Bueno, dicen posiblemente a partir de Semana Santa. Queda todavía hasta el mes de abril un poquito. 9-7 minutos de la mañana. Informa desde Onda Cádiz, desde la radio, desde la tele. Cádiz al día. Ahora, con los titulares. Y hoy empezamos hablando de la Comisión de Honores y Distinciones que aprueba las propuestas de nombramiento de hijos predirectos y adoptivos para este próximo pleno de mañana. Se ha dado lo visto bueno a nombrar a Gabriel Delgado, Agustín Rubiales, Josefa Díaz y Juana Delgado, hijos e hijas predirectos. Y también para conceder el título de hijo adoptivo a Teresa Torres, Carlos Díaz, Pilar Moreno y al compañero Juan Manzorro. Bueno, pues así mismo se ha propuesto también la concesión de la medalla de oro al colegio Las Carmelitas. Todo esto sabremos más mañana en ese pleno ordinario. El equipo de gobierno, por otra parte, lleva también a ese pleno la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Playas. También va a abordar la aprobación definitiva de la descatalogación del edificio Ciudad del Mar, así como también varias propuestas en defensa de Doñana, bueno, en una gestión eficiente y responsable del agua por parte de la Junta en defensa también del pueblo saharaui y de la sanidad pública. Hoy en el diario hemos encontrado los usuarios del centro de negocios del casino, bueno, pues se niegan al desalojo de las oficinas. Aseguran que el requerimiento enviado por el concejal Cano carece, dicen, de validez y añaden que los contratos están todavía vigentes. Y desde la Concejalía de Salud, bueno, pues han mantenido un encuentro con responsables del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz para seguir, en este caso avanzando, en ese proyecto Cádiz Ciudad Cardioprotegida. Es una iniciativa que, bueno, viene de una propuesta de la Asociación Cardiaca Trébol de Corazones, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento gaditano y que se implica, además, en este caso, certificar que la ciudad asegura la cardioprotección y el bienestar de la población, de los trabajadores y trabajadoras, de los empleados públicos y también de los visitantes. Ana Fernández destaca el aporte extracurricular de los talleres educativos ofertados por el Ayuntamiento. La Concejala de Enseñanza visita el Colegio Josefina Pascual, donde, bueno, se quiere desarrollar la formación en artes escénicas y también de fomento en la lectura. Y la sequía preocupa, pero no alarma. Las administraciones han puesto en marcha una serie de medidas para paliar la situación, mientras que se hace un llamamiento al buen uso del agua por parte de la ciudadanía. Y el mercado artesanal de San Juan de Dios se traslada a Calalejas, con motivo de los trabajos de montaje y desmontaje de los palcos de la carrera oficial en Semana Santa, en San Juan de Dios. El Ayuntamiento ha previsto también ese traslado del mercado de artesanía. Y el Casino Gaditano, bueno, pues Joaquín León presenta El Rincón de Sombras, un primer poemario del periodista que presenta hoy, precisamente jueves, en la tertulia, Doctor Fernando Delgado. Y previsión para hoy también. El Cristo de la Salud de Santiago sale en Vía Crucis. Y Onda Cádiz ofrece también un nuevo servicio para ver en directo el estado de la mar, de las playas, de la ciudad. Ha sido la propia concejala socialista Natalia Álvarez quien se ha incorporado al Consejo de Administración de la Sociedad Municipal. Vamos a concretar más. En este caso salimos un poco de la capital. En la bahía, en la provincia, incluso en el sector pesquero, en todo nuestro país, pues ha desembocado, o desconvocado, quiero decir, el paro de la flota tras una reunión ayer con el ministro. Bueno, pues Luis Planas ha prometido un paquete de medidas para ayudar frente a la subida de los precios del gasóleo. Pero para esto habrá que esperar la semana que viene para conocer más datos concretos. Pero, como digo, el sector pesquero desconvoca ese paro de la flota tras esa reunión mantenida ayer. Y los sindicatos UGT, comisiones obreras, junto a la plataforma Facua, lo adelantábamos antes, piden que pongan un tope en los beneficios de las eléctricas. Exigen al gobierno y a Europa que se cambie ese modelo. Se debería realizar un cálculo más razonable, dicen, de las facturas y más impuestos para los grandes o las grandes compañías. Todo, bueno, pues para derivar en poder ayudar a los más vulnerables. Un centenar de personas, como decíamos, se concentraron ayer en la tarde en la Plaza del Palillero. Y unas 9.000 familias son las que se pueden beneficiar en Cádiz de los nuevos planes de vivienda. La estimación se ha conducido durante la presentación del nuevo programa Eco-Vivienda Andalucía en las jornadas sectoriales sobre esas ayudas europeas organizadas por la patronal de la construcción. Anotamos también por parte del Colegio de Médicos, junto al Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa de Cádiz, organizan una mesa redonda para, de alguna manera, diseccionar. El lenguaje en plena pandemia. Bueno, pues el debate que se va a desarrollar hoy en la sede de la Asociación de la Prensa forma parte de ese ciclo Ciencia, Prensa y Lenguaje. De ello hablaremos después, en un ratito, en El Mirador, a partir de las 11 de la mañana. Y anotamos que más de 70 familias de toda la provincia se ofrecen a la Asociación Chiclanera Familias Solidarias para acoger a víctimas de la guerra. Dos autobuses se van a trasladar hasta Cádiz con un centenar de refugiados ucranianos. Y anotamos nombre propio. Ángel Núñez consigue ser el fiscal jefe de la provincia con el respaldo unánime del Consejo Fiscal para dirigir así la fiscalía. Así ha sido anunciado al Gobierno por parte de la Fiscal General del Estado Dolores Delgado. Y Diputación informa a los ayuntamientos destinatarios de los detalles de Proindes 2022. El Área de Tramitación Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible se encarga de coordinar la iniciativa. Además, aventura y deporte se dan la mano este fin de semana en esa segunda edición de El Mito, una competición ciclista que se quiere disputar entre las provincias de Cádiz, la nuestra, y también con la de Málaga. Y a CAIP Cádiz celebra que el Congreso apoye la ley de la autoridad a los funcionarios de prisiones. Los trabajadores de estas prisiones esperan que este cambio normativo reduzca también el número de agresiones en las propias cárceles. Y concretamos, en la Peña Camarón de la isla, en San Fernando, acogía ayer la celebración de la Asamblea donde Nicolás Sosa ha sido nuevamente reelegido como presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de la provincia de Cádiz. Estamos en las 9.13 minutos, hay mucho más que contar. Vamos a desarrollar ahora algunos de los titulares que acabamos de dar y otras noticias fundamentales en nuestro entorno más cercano. Vamos a ello. Decíamos que protesta por la reducción de las ratios y contra el recorte en líneas en colegios e institutos. Los sindicatos representados en la mesa sectorial y también los que se pudieron concentrar en la Delegación de Educación de la Junta coincidieron con esa movilización ayer de las escuelas rurales que siguen exigiendo los mismos medios que el resto de centros públicos. Conocemos más. Protesta a las puertas de la Delegación de la Consejería de Educación en Cádiz por la reducción de las ratios en colegios e institutos y contra el recorte de unidades en la enseñanza pública. La han protagonizado los sindicatos con representación en la mesa sectorial, AMPE, Comisiones Obreras, CESIF y UGT a los que se ha sumado USTEA. Piden además una disminución de la carga burocrática para que el profesorado se pueda dedicar a su labor. Estamos defendiendo que se reduzca la ratio de manera que pueda haber más calidad de enseñanza, el profesorado pueda atender mejor a su alumnado y bueno, también que al poder atenderlo mejor pues se creen también puestos de trabajo. Se ha demostrado con el tema de la pandemia que cuando se han desdoblado las unidades se han conseguido mejores resultados. Bueno, lo que le estamos pidiendo a la Junta de Andalucía es que sea responsable, es inaceptable que en los últimos tres años hayamos perdido 400 unidades de infantil y primaria en la provincia. Es inaceptable que no se reduzca la ratio teniendo una oportunidad como no hemos tenido nunca de que al haber menos nardalidad se puede bajar sin ningún problema la ratio. Hay centros en zonas rurales y en pueblos donde la ratio no es alta pero sin embargo en otros centros la ratio está al máximo incluso hay veces que se sobrepasa la ratio legal y también está el tema del alumnado NEAE porque hay veces que la ratio es la máxima pero te encuentras en un aula hasta 4 o 5 alumnados que requieren atención educativa especial. Y otra cuestión que defendemos es el tema de la burocracia. Los compañeros y las compañeras están saturados de tanta burocracia y eso lo que lleva es a un deterioro de la atención. Esta protesta se ha llevado a cabo ante las sedes de la Administración Educativa en cada una de las ocho provincias andaluzas y en la capital gaditana ha coincidido con las reclamaciones de las escuelas rurales del campo de Conil que acudían también a exigir al Delegado Territorial de Educación y Deportes medios para estos centros de enseñanza públicos entre ellos que mantengan el segundo ciclo de educación primaria. Otro tipo de escuela en donde se dan unas condiciones particulares pues bueno, la baja ratio, las clases mixtas y las familias del rural lo que defendemos es este modelo educativo. Entonces, no entendemos por qué todos los recursos se vayan a ir al resto de colegios y a nosotros, que somos un cole público que ya existe, no tienen que hacer nuevas construcciones ni nada, pues no se nos deje de dar este tipo de recursos. Esta protesta de las asociaciones de padres y madres de las escuelas rurales ha dado el encuentro a la concentración protagonizada por las organizaciones sindicales de la mesa sectorial ante la Delegación de Educación de la Junta en Cádiz, en la calle Antonio López. Y anotamos también que Procasa va a ceder a Cruz Roja una vivienda para jóvenes extutelados por la administración. La entidad se hará cargo de estos jóvenes la mayoría inmigrantes, en este caso para su mejor atención y también mejor orientación. La empresa municipal de vivienda Procasa ha concedido una vivienda a Cruz Roja destinada a atender jóvenes que han sido previamente menores extutelados por la administración pública. El objetivo es prepararles y orientarles de manera adecuada hasta dar el paso a la vida adulta de manera autónoma. Desde el consistorio se incide en la necesidad de mejorar la atención que se ofrece desde los recursos públicos a los colectivos más vulnerables. En este caso, mediante la convocatoria pública que se ha sacado desde Procasa para la cesión de viviendas pertenecientes al parque público destinadas a proyectos sociales. El convenio firmado para la cesión de una vivienda a Cruz Roja permitirá este proyecto que atenderá a seis jóvenes extutelados por las administraciones públicas, en su mayoría inmigrantes, que quedan desprotegidos al alcanzar la mayoría de edad o un máximo de 21 años. El equipo técnico de Cruz Roja hará un seguimiento a estos jóvenes que tendrán un itinerario personalizado de inserción profesional, laboral y social. Y se contabilizan unas 9.000 familias las que podrían resultar favorecidas en la provincia en esos nuevos planes de vivienda por parte de la Junta de Andalucía. La estimación se ha conocido durante la presentación del programa Eco Vivienda Andalucía en esas jornadas sectoriales que organiza también la patronal de la construcción. Hasta 9.000 familias se podrían beneficiar en la provincia de los nuevos programas para la rehabilitación y nuevas viviendas de alquiler social. Es la previsión que maneja la Consejería de Fomento dentro de su nuevo plan Eco Vivienda Andalucía que se ha presentado en Cádiz. Un programa que cuenta con fondos europeos Next Generation para la recuperación económica y que se suma al programa Vive 2020-2030 iniciado ya por la Junta. Queremos aprovechar al máximo los fondos europeos, queremos aprovechar al máximo los fondos que tenemos en la Consejería para la construcción, la rehabilitación. Todas estas actuaciones y además las viviendas que vamos a construir fomentando el alquiler a precios asequibles pues más de 9.000 familias en la provincia de Cádiz se van a beneficiar de estas inversiones. Con una inversión global de 373 millones de euros para toda Andalucía este plan prevé más de 27.000 actuaciones en materia de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana y también para nueva construcción de VPO de alquiler social. Intervenciones y mejoras además con el sello prioritario de la sostenibilidad y la eficiencia energética. Es una gran oportunidad para los ciudadanos para mejorar la calidad de su vivienda y el confort de las mismas pero también es una gran oportunidad para bajar la factura de la luz puesto que son actuaciones que persiguen la eficiencia energética. La Federación de Constructores y Promotores de Cádiz FAEC organizadores de estas jornadas han expresado su confianza en que estos planes supongan no sólo el impulso que necesita el sector para su reactivación sino sobre todo una considerable mejora para la vida de muchos ciudadanos. Saludamos a las ayudas que en él se contienen y se van a contener más en el futuro pero hacemos votos porque estas ayudas lleguen a buen puerto a nuestras familias y a nuestras ciudades. Al margen de las ayudas para la nueva construcción y rehabilitación desde FAEC han advertido de la urgente necesidad de reforzar información ante la alarmante falta de mano de obra cualificada que pueda cubrir los nuevos retos que afronta el sector. Y bueno aunque está lloviendo la sequía producida por el cambio climático sigue preocupando pero no llega a alarmar al menos dicen los expertos esto las administraciones han puesto en marcha una serie de medidas para paliar de alguna manera esta situación mientras que se hace un llamamiento eso sí al buen uso del agua por parte de la ciudadanía. Por tanto es una situación estructural que afecta tanto al secano como al regadío al regadío en particular por la reducción de las dotaciones de riego este decreto ley constituye un paquete potente de medidas de respuesta a la situación provocada por la sequía en nuestro país. Con estas palabras se anunciaba el paquete de medidas que el gobierno ha puesto en marcha para paliar el efecto de la situación de sequía en el sector primario un decreto con el que el gobierno pone el foco en las cuencas hidrográficas siendo Andalucía una de las principales perjudicadas por la influencia del cambio climático ya se han tomado una serie de medidas que redundan en el sector agrícola pero también de cara al consumo humano la Junta Andalucía a través de una mesa sectorial ha incidido en el estado en el que se hallan las cuencas del Barbate y del campo de Gibraltar en la provincia con una reducción del consumo del 20% Los cuencas que es las peores condiciones sobre todo la del campo de Gibraltar porque los dos embalses que hay Guadarranque y Charcos Redondos son para consumo humano se están haciendo obras de emergencia que ha posibilitado el decreto de sequía que aprobó la Junta de Andalucía En la capital la situación preocupa pero no lleva al alarmismo así lo han especificado desde Aguas de Cádiz dentro del Observatorio del Agua aclarando que no se está en sequía y que el suministro está garantizado Como digo hay que seguir siendo cautos hay que usar el agua como un bien escaso que es con precaución las lluvias las necesitábamos y son bienvenidas pero no estamos en una situación ni de prealerta de sequía ni de sequía en lo concreto ahora Las últimas precipitaciones han hecho estabilizar las cifras y dan un respiro al campo en este sentido desde la Junta se muestran tranquilos porque se prevé una primavera lluviosa Llevamos dos semanas que está lloviendo en apenas una semana se ha aumentado en dos hectómetros cúbicos el agua embalsada en la provincia de Cádiz y por tanto esperemos que siga lloviendo que siga lloviendo bien y que no lleguemos a esas restricciones Desde Aguas de Cádiz se pide cautela y el mensaje es que se lleve a cabo un buen uso del consumo del agua Estamos mejor situados que en otras crisis con respecto a la cuenca del Guadalquivir y a la cuenca del campo de Gibraltar tenemos que cuidar el agua pero tampoco me gusta dar mensajes de alarmismo Y la Casa de Iberoamérica en este caso resalta la aportación del brasileño Augusto de Campos a la vanguardia de la poesía una muestra que se inauguraba este pasado martes Día Internacional de la Poesía y una exposición además donde se podrá visitar hasta el próximo 18 del mes de junio La Casa de Iberoamérica inauguró la exposición Lenguaje la despoesía de Augusto de Campos en la que se resalta la aportación del brasileño a la vanguardia de la poesía La muestra comisariada por Gonzalo Aguilar que viajó desde Buenos Aires a Argentina para el montaje e inauguración también realizó actividades paralelas a esta muestra La exposición se compone de una serie de poemas trasladados a las artes visuales Augusto de Campos era un alguien que rompe es alguien que rompe esos límites o ese enmarcado de la propia palabra del verso y se mete en el mundo de la imagen se mete en el mundo de la música donde colabora con todo el movimiento tropicalista y donde colabora con gente como Tonceo Adriana Calcañoto y es lo que hemos intentado trasladar aquí una muestra que en sí misma es una instalación también porque hay diseño porque hay imagen y porque hay por supuesto presión Permanecerá abierta en la Casa de Iberamérica hasta el 18 de junio en el horario habitual de este centro municipal Bueno pues no hay tiempo para más miramos el reloj ya 9.25 de la mañana lo dejamos aquí eso sí recuerdo en el mirador a partir de las 11 coincidiremos nuevamente tendremos pues un encuentro en este caso con Fegadi tendremos ocasión también de estar con una cantante habrá música habrá fútbol base en este caso con futboleo también tendremos ocasión de tener ese encuentro con nuestra compañera Maite para conocer también qué tal las actividades que se siguen desarrollando en esta cuaresma 2022 y también tendremos ocasión de hablar de bueno un ciclo ciencia prensa y lenguaje de la mano del colegio de médicos de Cádiz junto con la asociación de la prensa de Cádiz y también con el ayuntamiento donde hoy también hay una cita y serán algunos de ellos protagonistas en ese inicio de programa a partir de las 11 pausa ahora publicitaria y de inmediato ángulo abierto sigue la programación en la radio televisión pública desde Onda Cádiz seguimos ojalá pasando un buen día hasta después a partir de las 11